¡Chu, chu! Cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe. Se abordarán los siguientes ejes temáticos. La función social de radio, colaboración, ciudadanía y resistencia, educación, cultura y creatividad. Del 7 al 29 de agosto. Conoce los nuevos formatos y modelos de la radio para las infancias. Informes museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Buenas tardes, pues seguimos aquí muy felices en este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe. Y bueno, pues es un gusto poder estar aquí presentes en el siguiente conversatorio. La canción para las infancias como eje de la producción radiofónica. Una propuesta que organizó, ha coordinado y ahora moderará nuestro gran amigo Julio Gulco. Pues voy a permitirme hacer leer una semblanza muy corta de Julio Gulco antes de darle la palabra para que ya se inicie esta conversación. Por historia, cariños, afectos, recuerdos y trabajo cotidiano, se declara Argen Mex, nacido en Buenos Aires y renacido en la Ciudad de México, donde radica desde hace 43 años. Es investigador titular del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, Carlos Chávez, Senidib de Limbal, desde 1985, donde inició el proyecto La Producción de Música Infantil. Fue integrante activo del Seminario sobre Recepción Artística y Consumo Cultural del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Investigación de las Artes Plásticas, Senidiab, y del Seminario de Semiología Musical de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, actual Facultad de Música. Ha desarrollado en Senidib el proyecto Fonografía Mexicana de la Canción para Niños. Asimismo, trabaja actualmente en el programa Fondos Documentales Digitalizados de cantautores de canciones para la infancia en México, a partir de los archivos personales de cantautores y creadores. Fue jurado del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales en las Ediciones 2004 y 2005, para otorgar apoyos a proyectos y programas destinados a la infancia. Julio Gulco también es creador, guionista y locutor del programa de radio Arroba Tony Son, Canciones para la Infancia y Alrededores, que se transmite desde el 2000 hasta la actualidad por la emisora Código Ciudad de México, Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, Coordinador General y Moderador en los eventos primero y segundo ciclo, Canciones para la Infancia, Audiciones, Guiadas, Cantautores de México, el primero llevado a cabo en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Bienvenido Julio y te doy la palabra para iniciar con este conversatorio. Adelante Julio. Sí está cerrado. Julio, tienes cerrado tu micrófono. Ahí está. Ahí está. Perdón, ahí está. Bueno, muchísimas gracias por estar, por encontrarnos aquí, quienes estamos aquí y con todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Y primero que nada quiero agradecer al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos por esta iniciativa en estas actividades de verano, que están relacionadas con tantas, siempre esas actividades relacionadas con las infancias en México y en todas partes. El agradecimiento a la maestra Tere Marques, directora del museo, y a Rosa María Licea, que aquí la tenemos, y a todo su equipo, porque están haciendo posible que esto ocurra. Por supuesto que a todos los compañeros que me acompañan, compañeros que me acompañan en esta mesa, muchas gracias por su entusiasmo, por su voluntad, por su compromiso que conozco desde hace tiempo. Y entonces quiero, antes de pasar a presentarlos a cada uno de ustedes y que empiece lo interesante de esta mesa, quiero señalar un par de ideas brevemente, no me voy a tomar mucho tiempo. Una es la pregunta, ¿por qué esta mesa? ¿Por qué? La radio, la canción y la infancia. Hay una cuestión elemental que es la que a mí me impulsa a hacer el programa de radio y a considerar esta mesa, que es que la materia de la radio y la materia de la música es el sonido, básicamente. Sabemos que la canción y la radio hoy implican otro montón de elementos, pero esa unión, ese cruce, digamos, es fundamental para que podamos hoy tener una excusa para reunirnos. También puntualizar que en esta mesa todos los que participan como ponentes son creadores de canciones para la infancia o intérpretes de canciones para la infancia o difusores, ¿no?, en sentido más amplio, de una manera muy particular, muy enfática y eso también hace, es una de las razones por la que esta mesa es posible. También es interesante que los músicos y comunicadores también que se hayan comprometido con esta idea de la música y de la canción para niños como creadores. Ese es importante, este punto de vista de los creadores de canciones para la infancia como productores de programas de radio para la infancia. Y, por otra parte, señalar ya para antes de presentarlos personalmente, me voy a permitir leer de qué estamos hablando cuando hablamos de la canción para la infancia. Para las infancias, una cuestión a señalar también es esta época donde crecen los plurales, ya no es la infancia, como decíamos hace un tiempo atrás, sino que estamos ahora entrando con un habla, con unas palabras, con unos números, con unos diferentes, inclusivos. Y así pasará que en algunos momentos todavía hablamos como antes y en otros hablamos como en el futuro. Y es importante. Quiero señalar que entonces que en esta época de reflexiones sobre la multiculturalidad y la multi-identidad, el carácter marginal y subordinado de la canción para niños en América Latina y del Caribe, subordinado dentro de las jerarquías artísticas, vistas desde la concepción de las bellas artes y aún dentro del campo de la música popular, ha sido una dificultad para que sea estudiada y entendida como un espacio para la creación artística. Este conjunto al que llamamos canción para la infancia es amplísimo. Se caracteriza por la fuerte presencia de muy diversos géneros musicales, de muy diversos géneros musicales tradicionales, propios de cada país y región, y a la vez por la posibilidad que se dan los músicos de transgredirlo. Convocan a este espacio simbólico y estético, que es la canción para la infancia, convocan la producción, así como en la circulación y la recepción, a actores de generaciones cercanas y muy distantes en forma simultánea. Incluye elementos musicales, imágenes y palabras con connotaciones de identidades nacionales, regionales y étnicas. incorpora estilos, versiones y arreglos musicales de épocas diversas. Se crean en este espacio instrumentos musicales informales e híbridos con posibilidades expresivas muy variadas, con la misma facilidad que se presentan ensambles y dotaciones musicales tradicionales y clásicas, así como el uso de instrumentos electrónicos y sonidos digitales. La palabra clave es entonces diversidad, que no me siento muy original al decir esto, porque de esto es lo que venimos hablando desde hace un tiempo, y es el reconocimiento del valor de la diversidad y algo que es una palabra que antes resultaba incómoda y ahora es al revés, es el valor de la diferencia. Hay en esta idea de mirar la canción para niños otras palabras asociadas a diversidad. tales son identidad local, global, modernidad, aunque solo posmodernidad, aunque solo mencionemos algunas, y algunas rápidamente pasan a ser anacrónicas, las palabras de estas que acabo de mencionar. De pronto están en el escenario, de pronto es como si pasaran de moda rápidamente y se generan nuevas palabras para poder abarcar este espacio tan denso que es la canción para la infancia. Entonces, entendida así como esto que acabo con estas características, yo le he dado a este espacio el nombre, el término de genérico musical, y no de género musical, sino de genérico musical, porque abarca justamente, es exactamente lo contrario finalmente, de un género que se limita a ciertas características muy específicas, pero que creo que sirve para provisoriamente denominar este conjunto. Hablando de diversidad, y ya para terminar, quiero decir en qué está la diversidad, ¿no? Sin entrar a cada uno de los términos que son diversidad de culturas, la de géneros musicales, la diversidad tímbrica, por ejemplo, tan importante en la música, la diversidad experimental, tanto en los textos como en las palabras, tanto en los textos como en la música, la diversidad de arreglos musicales, voces infantiles, voces de adultos, instrumentos electrónicos que imitan instrumentos acústicos, que más, hay infinidad de posibilidades que ustedes mismos, que son los creadores, saben y viven mejor que lo que yo les estoy diciendo. También una diversidad en los conceptos para la grabación. Y quiero terminar, entonces, esto hasta aquí, para dar cuenta de este mundo, de este universo, diría yo, de la canción para la infancia que abarca obras, expresiones, emociones muy diversas, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? O sea, es una expansión de posibilidades. Dicho todo esto, voy a presentar a los ponentes, que son nuestros invitados, compañeros, y que van a hablar de experiencias de programas de radio, portales y plataformas de internet, como creadores, como intérpretes y como docentes en América Latina y el Caribe, vinculados directamente, entonces, a la creación y a la difusión. Mostrarán los formatos de sus programas, así como los contextos y la amplísima variedad de contenidos, tratamientos, repertorios, y los públicos y audiencias a los que se dirigen en diferentes comunidades, países y en la dimensión global. Voy a presentar a todos primero, y luego pasaremos a la presentación de cada quien. Vamos a empezar por Jorge Sosa, el programa por alma de niños de Bogotá, Colombia. Jorge, en 1976 fundó el grupo Canciones Populares Nueva Cultura, en el que se desempeñó hasta 2003 como director, arreglista e intérprete e investigador de músicas regionales colombianas. En 1981 fue miembro fundador de la Fundación Nueva Cultura y coordinador de gestión de esa misma fundación hasta 2008. En 1994 fue fundador y actualmente es miembro del Comité Permanente del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, y en Colón, y ha participado como ponentes en los encuentros que ha organizado el Mozilic, como se le conoce por su sigla, en todos. Desde el Jorge es de los fundadores del movimiento de la canción infantil que fue en La Habana, Cuba, convocado por Casa de las Américas. Fue presidente desde el 2003 hasta el 2007 del Consejo Nacional de Música en Colombia y miembro del Consejo Nacional de Cultura. Es cofundador de la Red Colombiana de la Canción Infantil y coordina temporadas de música en todos los tonos en la ciudad de Bogotá. Desde el 17 de agosto del 2013, junto con Clara Clarita Calderón, son productores y realizadores del programa Con Alma de Líneos, que se emite por un radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muy bien, Jorge. Gracias por estar, Jorge, por tu entusiasmo y tu participación. Vamos a seguir con Susana Coquiduto y Pate Palero, de Córdoba, Argentina. Coqui se ha desempeñado en diferentes niveles educativos como profesora y ahora es en la licenciatura en composición musical de la Universidad de Villamaría y dicta cursos de perfeccionamiento para diferentes niveles educativos. Su actividad artística está vinculada a la infancia. Es fundadora del grupo La Chicharra, de 1989 al 2008, habiendo editado cuatro discos con temas de su autoría. Desde el 2008 realiza una intensa actividad como solista, habiendo visitado varios países de América Latina y especializándose en la primera infancia. Produce entonces, junto con Pate Palero, el programa Me Extraña Araña, que se emite por Radio Universidad de Córdoba desde el año 2007. Ha escrito cuatro libros y colaborado con artículos de distintas ediciones. Es miembro activo del Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana, Caribeña y del FLADEM, Foro Latinoamericano de Educación Musical, y de la Sociedad Argentina de las Ciencias Cognitivas de la Música. Pate Palero, periodista especializada en género y derechos humanos. Entre los proyectos en que ha participado, está participando Me Extraña Araña y Mujeres que mueven al mundo, producido por el programa de género de la Universidad Nacional de Córdoba. También ha participado como capacitadora en comunicación y derechos de niños y niñas, pero el proyecto Todes Contamos, y es organizadora del primer encuentro de niñas, chicos y chicas radialistas en Córdoba. Coordinadora también del proyecto Ni Príncipes Azules Ni Princesas Rosas, Jóvenes contra los Noviazgos Violentos. Coordinadora de Talleres de Radio para Niños y Adolescentes y Jóvenes de Sectores Vulnerables. Muy bien, pues esta es la semblanza de Coqui y Pate Palero, una extraña araña. Seguimos con Julio Brum, de la República Oriental del Uruguay. Músico, educador y activista cultural, creador de varios programas educativos, culturales y sociales con música. Ha sido responsable del área de educación por el arte en programas de primera infancia y de formación docente. Tiene grabados siete discos para las infancias. Ha realizado operaciones, talleres y conferencias por toda Latinoamérica y varios países europeos. Fue durante 25 años tallerista de expresión musical para las infancias. Creador y director de la plataforma Radio Boutia y creador de la primera aplicación musical para las infancias de América Latina. Integra el comité permanente del Mozilic, Movimiento de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribe. Seguimos con nuestro querido Martín Corona, directo de Martín Corona, Arriba Chamacos, programa que se transmite desde la UAP en Puebla y que escuchamos, se puede escuchar en todas partes, pero es desde Puebla. Director creativo de Juglaría Producciones, plataforma con más de 13 años de trayectoria, mediante la cual realiza diversos proyectos para infancias y familias al lado de Aletia Valdés. Creador de libros, revistas, experiencias, espectáculos, programas de radio y televisión para instituciones, empresas y de forma independiente. Tanto en medios tradicionales como en internet, genera formas amables de comunicar ideas e información, tomando a las infancias como objetivo principal, pero buscando impactar también en familias y formadores. Y nos toca ahora presentar a Elba, Elba Rodríguez, Jaliciense a Michoacanada. ¿Verdad? Entonces, dice, aunque escribe, canta y baila desde la niñez, comienza formalmente en los talleres libres de la Escuela Popular de Bellas Artes en 1969, bajo la dirección de su hermano, José Luis, quien fue uno de los maestros de esa escuela. Ha cantado canción de protesta, trova cubana, canto nuevo, pirecuas, boleros, canción humorística y vieja canción mexicana, conduciendo los programas radiofónicos de Radio Nicolaita, radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En 1985 da un giro a su quehacer para dedicarse a componer y a cantar a la niñez. Y pronto está componiendo pirecuas, sones, balonas y música michoacana en general, además de otros géneros. La canción, tema de su primera grabación, Corre, Trenecito, Corre, es seleccionada por Macmillan, Macro Hill School de Nueva York, para integrar en la antología de Nuestro Mundo. En ese año es conductora de varios programas de TV y es locutora del radio del sistema michoacano de radio y televisión. En 1996 recibe el diploma al mérito periodístico por la realización del primer suplemento infantil del Estado, el cambio de los niños. En ese mismo año es invitada a Chicago en el marco de homenaje a Sor Juana, donde se reconoce el quehacer artístico de mujeres mexicanas. Obtiene dos becas de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, en 1998 y 2004, así como una del FONCA en 2008, con la que ha realizado varias de las grabaciones que tiene en su haber. Ha viajado y reúne canciones de género de varios países de América Latina. Ha obtenido premios como el de Mujer Emprendedora, como parte de la Orquesta Filarmónica Infantil de Morelia, por parte de la Orquesta y otros más de asociaciones civiles. Pues después de esta presentación de todos ustedes, compañeros, le doy la palabra a Jorge Sosa para que nos ilustre sobre el programa Con Alma de Líneos, en versión ahora sí hablada fuera de la radio. Adelante, Jorge. Gracias. Un saludo fraternal a todos mis compañeros y compañeras, algunos que se comunican a través del chat y a quienes están en la mesa, con mucha alegría, con mucha complacencia de poder participar de este gran evento que he estado siguiendo con detalle, aprendiendo mucho, conociendo otras realidades. Con Alma de Niño surge por una actitud de emulación, de lo que hacían mis compañeros del Mosilic. Tenían programas de radio Nelly Lebrón, Coqui, Susana Bosch, en su momento Luis Pecetti en México. En fin, y siempre pensábamos, intuíamos que la radio sería un vehículo de comunicación, un canal de mediación para relacionarnos con los niños y las niñas. Esa emulación, ese contagio positivo de lo que hacían nuestros compañeros, nos llevó a buscar la posibilidad de hacerlo. Y encontramos el nicho en la Universidad Nacional de Colombia, que es una universidad muy importante para este país, por todo lo que propone en el campo científico, cultural, educativo. Y en su división de medios tiene UN Radio, una emisora que transmite las 24 horas del día programación de alta calidad, contenidos muy valiosos. Nicho afortunado, que nos permitió entonces desde el 17 de agosto de 2013, generar ininterrumpidamente un programa semanal que acontece todos los sábados a las 7 y media de la mañana y que se transmite vía streaming para ser oído en diferido o en directo. De tal suerte que no tienen excusa para no escucharlo. Bien, ¿por qué el nombre? ¿Por qué con Alma de Niños? Alma en el sentido de animar, aquello que anima, que moviliza, que intencionadamente propone trayectos. Es decir, una concepción de ánima que toma un poco distancia de la concepción, digamos, religiosa cristiana de poner un alma introyectada. Nosotros pensamos en animar en la relación del adentro y el afuera y en la construcción intencionada de la afirmación de la existencia. Por eso, con Alma de Niños, niños, niñas, infancia, niñez. Bien, en ese orden de ideas nos planteamos siempre tener como núcleo la canción, que es lo que nos convoca. Y entendiendo una canción infantil, como le llamamos nosotros, o canción para niños, como le llaman otros, entendida como una pregunta fundamental. ¿Cuándo hay canción infantil? ¿Qué cosas capturan el mundo de los niños? ¿El mundo infantil? ¿Cuáles son esas claves? Y con ese concepto pensamos cada programa. Canciones que capturen la clave del mundo infantil. Esa clave y ese mundo que es proclive a la pregunta, a la creatividad, a la invención, al escudriñar, al pesquisar, al buscar. Ese mundo infantil siempre en clave de no estar anclado a un sentido de raíz o a un sentido de ser políticamente correcto, por ejemplo. Sinceridad, apertura, como ya lo han dicho muchos y muchas en estas conversaciones. Apertura, decía, a lo inédito, a lo incierto, niños y niñas en clave de incertidumbre. Entonces pensamos en una canción que dé cuenta de ese complejo y variopinto mundo, de ese espacio-tiempo complejo y retador. En ese orden de ideas nos anima la relación entre lo ético, lo estético y lo político. Nuestros programas son de profundo compromiso político si por ello entendemos la construcción del bien común. y las infancias como elemento fundamental para hacer lo que hacemos. En ese orden de ideas vendrán siempre cada programa canciones que nos inviten a resistir, si por resistencia entendemos aquello que se opone a la muerte. A la muerte no solamente física en un país como Colombia que se resiste a salir del conflicto y de la muerte, a firmar la vida, la esperanza, la ensoñación, el optimismo, en fin. En ese orden de ideas resistir para reexistir, es decir, canciones que afirmen la vida, la alegría, la fiesta y programamos con un criterio muy riguroso desde el concepto de calidad y diversidad que es el concepto que hemos venido impulsando desde el Mosey League, movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña. ¿Qué canción programar? ¿A quién invitar? ¿Qué decir? ¿Cómo enunciarlo? Supone para nosotros, para Clarita Calderón y para mí, el compromiso profundo de estudiar con rigor lo que vamos a decir, lo que vamos a programar. Es decir, no es un programa que surge de la conversación, podríamos hacerlo, es decir, podríamos improvisar a partir de la experiencia y el conocimiento que se tiene, pero no es tan sencillo, es tan responsable lo que hacemos que tenemos que dar cuenta de la investigación profunda de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a compartir con nuestras audiencias. Por eso somos profundamente cuidadosos, escribimos un libreto rigurosamente escrito que nos lleva buen tiempo de la semana para preparar. Por supuesto, aprendemos, estudiamos, investigamos. El programa entonces deviene en un compromiso del docente, del investigador, del músico, de los músicos que somos con Clarita para pensar un legado y un compromiso de la vasta experiencia que tenemos en tantos años de trabajo los niños en el centro de esa preocupación. Por eso, hay criterios que nos animan, criterios que no profundizaremos aquí, pero que hemos escrito en algunas de las ponencias en los encuentros que lo quiero recordar, el concepto de devenir niño que tomamos de pensadores como Deleuze y como Guattari que nos plantean devenir es la posibilidad de capturar las velocidades y las intensidades de ese estado de infancia que tiene las condiciones de las que ya hablaba cuando hablaba de mundo infantil. Entonces, el devenir nos acompaña siempre. No es recordar nuestra infancia personal, es capturar esas sensibilidades de los que nos contaban aquí ayer y anteayer. ¿No? Niños locuaces, empoderados con el micrófono, que preguntan, que se arriesgan. Ese devenir niño es el que nos anima para hacer nuestro programa. Pero también nos gusta hablar de los modos de individuación. ¿Qué de los niños y de las infancias tomamos para pensar una canción, para compartirla y también para interrogarla? Porque las canciones también nos plantean preguntas. La manera como conciben al niño, como conciben la infancia. Y tenemos que hacer una curaduría compleja. No es fácil. No obstante, haber tanta producción en el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña. Tenemos un acervo inimaginable de creaciones, de producciones, muchas de ellas invisibilizadas. Y por eso asumimos la posición de hacer visible lo invisible. Lo que no se visibiliza, lo que no es parte de la lógica del mercado y de lo comercial, ponerlo aquí en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras reflexiones estéticas. Es decir, curamos no con la idea del gusto estético, personal, sino de aquellas movilizaciones que se sostengan en lo que hemos llamado calidad. Entendemos por calidad de una canción aquella canción que se sostiene por ella misma, que se sostiene en sus parámetros musicales, afinación, armonía, cuidada, ejecución, depurada, en textos poéticos o en textos que dan cuenta de una visión de niños y niñas en el registro que he estado hablando. Es complejo a veces, por ejemplo, pensar que una canción puede ser, funcionar muy bien en el escenario y no funcionar muy bien en lo radial. Lo radial tiene una magia, tiene unas lógicas que no son las de la puesta en escena, por ejemplo, y ahí hay que también saber leer esas conexiones. La radio nos interpela cada momento, no es tan sencillo como pareciera tomar un micrófono y hablar de cualquier manera. Por eso, el compromiso de los productores, de los realizadores, es políticamente exigente. La radio nos exige y nos nos reta para decir lo mejor de nosotros, para sacar lo mejor de nosotros en cada emisión. Entonces, nosotros en este momento llevamos 238 emisiones. Hoy estábamos terminando el programa número 238 y cada sábado con el optimismo, con la alegría, con el compromiso del primer día, hacemos un programa que queremos mucho porque nos permite conversar con los compañeros Paulo V, Nelly Lebrón, Eugenio Tadeu y todos los que están compartiendo conmigo en la mesa. Música, música que nos enseña, que nos sorprende y que nos moviliza. Bien, el programa dura 55 minutos, no tiene comerciales, está inscrito en la programación de la radio universitaria de la Universidad Nacional, entonces se hace un programa que comienza y termina a los 55 minutos y hemos establecido una proporción de 40 minutos de música y 15 de conversación, más o menos. Entrevistamos a veces a personas, mujeres, hombres, músicos, que nosotros consideramos valiosos, valiosos para compartir sus experiencias y conocimientos o hacemos un programa que nosotros indagamos sobre diferentes temáticas, por ejemplo, los animales, puede ser, los oficios, puede ser, pero también un grupo, un grupo, ¿qué es ese grupo? ¿desde dónde enmarca su hacer? ¿qué los moviliza las producciones? Un álbum o varios álbumes de algunos de los grupos, los 30 años de los musiqueros, por ejemplo, o un programa en homenaje a María Teresa Corral o un programa para emular a Cricri o a Simón Díaz o a Jairo Ojeda, en fin, tenemos una cantidad de temáticas y es inagotable, es decir, la fuente que nos nutre es el movimiento de la canción infantil latinoamericana y caribeña y ahora la red colombiana de la canción infantil, allí está la fuente, pero no solo ellos, porque como hay tantos contactos, tantos vínculos nuestros con tantos compañeros, en cada encuentro no se imaginan la cantidad de música que llevamos a nuestro país, cada uno de nosotros, lo que aprendemos y tomamos de Radio Butia, lo que nos comparte Coqui, lo que compartimos entre nosotros, hace que tengamos una fuente inagotable de música, una misma canción puede estar en diferentes contextos, entonces una canción puede hacer parte de muchos programas porque son muchas las entradas que nos permiten abordarla, su texto, su poética, su forma, su estructura, es en decasílabos, son coplas hexasílabas, como en la estructura de la rima, pero de qué habla la canción, qué nos plantea, qué problemáticas, qué preguntas, qué nos moviliza de cada canción, la canción infantil entonces es una fuente de movilización del pensamiento y de la sensibilidad, no se imaginan la fuerza empática de las canciones infantiles, que las hay de muchos registros, lo dijo con claridad Julio Gulco, voy a decir solamente, la canción infantil para nosotros entonces es aquella que es apropiada por el mundo infantil, hay muchas canciones de nuestro programa que no fueron concebidas para los niños, pero qué culpa, los niños la capturaron y la hicieron suya, canciones como el espantoso que hizo Nueva Cultura hace muchos años, hecha para un espectáculo de adultos, se volvió una canción de los niños y de las niñas, ellos capturaron sus claves y la hicieron suya, como hay canciones que intencionalmente se hacen para los niños y resulta que no los capturan porque están hechas en clave superficial de un niño que no es el niño profundo e inteligente o niña que captura esas claves del mundo, de tal suerte y ya cerrando, en la época de la pandemia la magia de la radio permitió que el programa se siguiera emitiendo, a mí me tomó por pura coincidencia y circunstancias en una población de Cundinamarca cerca a Bogotá donde me tuve que quedar y entonces el programa se hizo desde un celular, nos inventamos las maneras para mandarlo vía correo electrónico a los productores de UNERADIO y el programa se pudo hacer a pesar de las dificultades, es decir, la radio tiene la fuerza y la virtud de que la tecnología no lo limita, tenemos la posibilidad de acceder a la tecnología pero no nos limita la posibilidad de llegar con fuerza, amor y compromiso a los niños y a las niñas de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, importante el devenir, el devenir niño, o sea, todos tenemos, no un niño, yo creo que no es uno, tenemos muchos niños adentro y a veces peleando, a veces haciendo fiesta. Entonces, en este, en este camino le vamos a dar la palabra a Coqui, Duto y Pate Palero de Mextraña Araña. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, yo soy Coqui Duto, estoy con mi compañera de hace tantos años. ¿Cómo les va? Buenas tardes, un placer colarme en este grupo de artistas, yo soy un poco colada desde el periodismo, pero la verdad es que es un gran placer porque siempre Coqui me los ha acercado y me ha generado mucha admiración por ustedes, es un placer. Bueno, saludar también entonces mientras Patio va colocando o compartiendo la pantalla con un pequeño power que vamos a compartir con ustedes en una presentación, saludar a todos los colegas que se están acercando, que es una maravilla, están ahí dejando sus mensajitos, Brenda, Pepe Frank, Marco Viches, Eugenio Tadeu, Radio Pirinola, Ariel Gallo, se ha sumado a Radio Correterráneo, Tere Márquez, Leopoldo de Brasil, Gabriel San Vicente, Pilar Polo y Horacio Borda desde Rosario, Viviana Veyneke desde Brasil, Nelly Lebrón, Paulo Ví, ¿Quién más? Octavio Sánchez, bueno, un montón de gente que es un placer, la verdad, estén allí del otro lado compartiendo esta presentación o este intercambio de ideas a la que nos ha convocado Julio especialmente, pero realmente la Fundación estamos muy, muy contentos de estar formando parte de esta presentación. La canción para las infancias como eje de la producción radiofónica es el título que nos convoca y queremos estar presentes con Extraña Araña que es un programa que se emite por Radio Universidad Córdoba desde, ya les voy a contar, los días sábados de 13 a 14. Para comenzar, el audio de nuestra apertura le vamos a pedir primero a Alejandra que comparte el audio de presentación. ¡Uy! ¡Ya está casi todo listo! ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Pero no se enteraron? No, ¿qué ocurre? ¿No saben lo que pasa? Nadie nos dijo nada. ¡Me extraña Araña! ¡Me extraña Araña! Un programa para los más chicos de la casa con la conducción de Coquiduto y Pate Palero. Así es, nosotros decimos nadie nos dice nada. ¿Cómo se hace un programa de radio para la infancia? nos preguntábamos al iniciar. Sin lugar a dudas, un programa para chicos y chicas puede tener tantos formatos, estéticas y contenidos como personas lo diseñan. No hay fórmulas que nos garanticen el éxito, por suerte. Pero, hay algunos indicios que nos da el hacer el caminar y esta aventura de producir radio para niños y niñas de hoy. Para quienes viven en el centro de la ciudad, para quienes son de barrios alejados, para quienes lo escuchen por internet desde otros países o desde ciudades lejanas, para los que lo sintonizan debajo de un algarrobo en el patio de su granja, moviendo la antena de un lado al otro para poder captar la señal. Con Pate hacemos este programa de radio desde el año 2007 y podemos dar cuenta de esa enorme diversidad de audiencia a lo largo de estos años. Hemos mencionado algunas, pero es enorme la diversidad. Les aseguro que más de la que en general logramos en nuestras presentaciones artísticas. Para llegar a estas audiencias tenemos que movernos mucho. Porque en realidad con la radio entramos en las casas casi sin permiso. Pero no, nos quedamos en las casas solamente logramos ser aceptadas y elegidas. Logramos que los niños, las niñas y los grandes que escuchan se enreden en nuestra tela de araña. Y como estamos convencidas de que lo que proponemos es bueno, hacemos todo lo posible convencer a los y las oyentes de volver a sintonizar nuestro programa cada sábado. Copete, número 2, audio 2. Alejandra, el audio 2, pido que encopete un separador que usamos en el programa. ¿Hay alguna dificultad? Ahí va. te pido la A, te doy la A, te pido la R, te doy la E, te pido la A, te doy la A, te pido la Ñ, te doy la A, te pido la A, te doy la A. ¿Qué se formó? chancho, 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 2006, con la voluntad de generar expectativa sobre un encuentro nacional de la canción infantil que estábamos organizando en la ciudad de Córdoba nos pareció estaba del lado de los artistas que organizábamos y nos estaba acompañando en la parte de difusión de prensa del evento y nos pareció que generar un público interesado a partir de escuchar la música que luego podrían escuchar en vivo, era la mejor estrategia de difusión, de algún modo consideramos que la mejor manera de entusiasmar al público en generar que asista al espectáculo en vivo era difundir esta música no circulaba en los medios, no era conocida por los padres, por las madres, por los abuelos, por las maestras, estamos hablando del año 2006 a pesar de que había una gran producción así, el inicio de la propuesta radial estuvo directamente vinculada a la difusión de canciones infantiles realizadas por artistas vinculados al Momuzi y al Mosirik a lo largo de estos años continuaron la canción fue ocupando diferentes lugares dentro del diagrama del programa pero siempre se nutrió de estas primeras producciones que dieron origen luego de esta experiencia inicial que por cierto fue exitosa en el momento o sea, tuvimos una gran respuesta del público al evento nos atrajo tanto la relación que se daba con los niños y niñas que decidimos continuar animadas con la voluntad de ofrecer un espacio que tuviera en cuenta varios aspectos que enunciamos brevemente primero sea un espacio de expresión para los chicos y las chicas pero no esta pseudo voz infantil que se observa en general en los medios o sea, una voz conducida pautada predecible que busca determinadas respuestas sino una voz que permite escuchar la creatividad las preguntas las opiniones los comentarios las miradas diferentes en las que nos sorprenden cotidianamente niños y niñas les pensamos como hacedores no como consumidores pasivos y asumimos por lo tanto la tarea de cuidar mucho cada manifestación de quienes participan procurando escuchar atentamente lo que quieren decir atender a sus pedidos y a sus sugerencias sus sugerencias vamos a escuchar un audio que nos interesa las voces de los chicos y las chicas el audio que dice me extraña araña adivinanzas hemos compartido Pati ha editado algunos audios para compartir con ustedes ¿cuánto es uno más uno? ¿cuánto es uno más uno? dos dos ¿cuánto? hormiga hormiga muy bien yo vi una cereza en un espejo y le dije cereza ¿cuál es el lápiz que mata? el cuchillo tiene cor tiene cor como un tiburón tiene pito y al tiene pico y aletada ¿qué es? un pájaro un pájaro un pájaro un pájaro un pájaro un pájaro bueno estos son las voces chicos y chicas oyentes de la radio que nos mandan adivinanzas inventadas por ellos y nos mandan las preguntas y las respuestas en este caso contamos con la complicidad de una maestra que se tomó el trabajo de grabarlos y después mandarnos esos audios otro de los aspectos que nos parece importantísimo tener en cuenta es que el mensaje que damos que proponemos se dirija especialmente a los chicos y a las chicas los interpele respete por lo tanto la edad vivan la infancia en su plenitud no saltar esa etapa respete sus intereses respete la realidad en la que están viviendo como adultas como mujeres adultas Mate y yo sentimos que tenemos cosas para decir queremos compartir con los chicos y las chicas compartir valores vinculados a la solidaridad a la amistad a la sinceridad al cuidado de la tierra a la valoración de los bienes culturales e identitarios pero creemos que podemos decir esto que podemos compartir estos valores expresándolos de un modo particular no a través de un lenguaje que sea como una lección como una clase sino que estos valores se expresen a través de la pregunta de la reflexión de la vivencia de la vida así por ejemplo los invitamos y vamos a preparar el audio número 4 Alejandra a que nos compartan recetas que son algunas de las consignas en general el último periodo estamos trabajando con consignas enviamos a través de whatsapp subimos al facebook una idea de participación por ejemplo como se hace una receta y ellos nos mandaron recetas de lo que querían vamos a escuchar uno de ellas por favor hola me extraña araña soy Catalina Facchinetti de Villa María y yo soy Alfonsina Petrelli de Villa María y la receta que tenemos es la receta de la alegría los ingredientes son un kilo de sonrisas tres tazas de carcajadas dos tazas de buena onda cuatro cucharadas de optimismo siete cucharadas de diversión mezclar todos los ingredientes con una batidora ruidosa verter la mezcla en un recipiente y cocinarlo durante treinta minutos consumir todos los días una porción en el desayuno van a ver que les va a salir riquísima y van a salir sonrientes van a estar todo el día y van a estar como una persona muy alegre un beso enorme nos vemos la próxima bueno estas estas voces de nuestras oyentes en este caso son dos niñas realmente nos sorprenden la consigna tiene que ver con muchas temáticas en este caso les propusimos hacer una receta de lo que quisieran y nos sorprenden con recetas insólitas no tenían nada que ver con la comida hablamos del cielo de los números de los encuentros de los países de los colores de los papeles de las herramientas de lo que se nos ocurra y tratamos de generar estas consignas a modo de pregunta a modo de pregunta y nos sorprendemos con la respuesta realmente otro de los aspectos que tenemos en cuenta es que sea un espacio de juego y de disfrute para quienes disfrutamos de la radio esta es sin lugar a dudas un espacio mágico que nos permite imaginar todo lo que las palabras van describiendo empujar rostros para las voces que escuchamos e imaginar en ocasiones la emoción que se esconde detrás de alguna voz que llega por el teléfono o incluso la emoción que hay a veces detrás de un mensajito de texto o de whatsapp procuramos que el juego la ocurrencia que lo acompaño que la escucha que el momento compartido con alegría estén presentes a lo largo del programa unos chistes no lo vamos a poner al audio este de los chistes para llegar al final porque creo que ya estamos con poco tiempo y la última característica es que lo que propongamos sea de la mejor calidad posible a pesar de que a veces no podemos dedicarle el tiempo que quisiéramos nos esmeramos realmente en que las consignas sean interesantes en que estén bien formuladas en que los audios que nos llegan estén editados procurando sacar todo el ruido que puedan incorporar sean de la mejor calidad posible o sea que técnicamente procuramos que no tengan fallas estas breves pero sólidas líneas de trabajo nos han mantenido atentas durante todos estos años empezamos en el 2007 juntas en el 2006 como un micro y en el 2007 juntas también de manera ininterrumpida no hemos contado cuántos programas han sido tantos años y nos han hecho renovar eso sí durante todos estos años las estructuras del programa estoy variando estamos probando propuestas diferentes bloques específicos participación de los chicos y chicas en el piso entrevistas con juegos con chistes con lecturas con columnistas de diferentes temáticas con temas por desarrollar con desafíos para participar eso fue cambiando pero lo que no cambió nunca son dos cosas principales primero la voluntad de que los niños y las niñas escuchen activamente el programa es decir que ellos sean los destinatarios de nuestra de nuestro programa y segundo la presencia de la música un componente esencial de lo que implica un mensaje radiofónico ahora bien la música que elegimos no es cualquier música es la que responde al concepto del programa los ítems que fuimos diciendo antes o sea sea una herramienta de expresión para los chicos y las chicas que proponga juego y disfrute que ofrezca la mejor calidad posible en todos sus aspectos que esté pensada para la infancia y la interpele desde lugares diferentes y sin lugar a dudas la canción en nuestro programa de radio no es una es una un acompañamiento claro y fundamental en el concepto de niñez que sostiene nuestra propuesta Sí y ahí agregamos una última cosita que nos parecía importante también que cuando nosotras empezamos el programa en el país se estaba discutiendo una nueva ley de infancia que incorporaba la la convención internacional de los derechos de la niñez entonces poder en ese momento tener la oportunidad de traducir a la radio a niños y niñas como sujetos de derechos y como protagonistas de sus palabras fue una bisagra como que a partir de ese paradigma y el abandono de un paradigma tutelar y adultocéntrico a nosotros nos dejó una marca en el programa que hace que todas nuestras producciones tengan a la comunicación como un derecho y como una herramienta de transformación social porque ahí no más también en el 2009 se discutió y se sancionó una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que ponía especial énfasis en los contenidos para la niñez y en revisar los estereotipos los mandatos los lugares comunes y para nosotros esa fue como una ha sido siempre una bandera una forma de hacer radio como una posibilidad de escucha de intercambio de valorar la diversidad un poco como también lo decían Jorge y Julio de promover los espacios colectivos esto del bien común de la solidaridad y de la invitación a la audiencia como también como sujetos sujetas activas en la apuesta al pensamiento crítico eso nos parece que era importante también agregarlo y hay algunas imágenes que queríamos terminar de compartir muchas tenemos muchas fotos de audiencia escuchándonos algunas en el estudio pero mucha gente este niño que nos acompaña desde muy chiquitito escuchándonos mientras viaja sus papás son viajantes las niñas también este niño que su abuela le regaló una radio para escucharnos y registrar en el momento desayunando chicos que se quedan desayunando escuchándonos y bueno y nosotras con nuestra vocación de reírnos y divertirnos siempre de todo el equipo muchas gracias muchas gracias a ustedes Coqui Susana Coqui y Pate Palero me extraña Araña con esa intensidad e intención sobre con los niños y aprovechando la tecnología y los niños a través de los mensajes lo que es curioso digamos entre comillas no debería ser tan curioso es la participación de los niños en distintos momentos en que el programa no está al aire o sea los niños mandan mensajes y promueven y actividades o responden a los retos y a las consignas en otros momentos y en el programa aparecen después ¿verdad? esto también eso es es importante porque desde muchos puntos de vista muchas gracias muchas gracias por esta la transmisión de esta experiencia y del espacio que ocupa la canción y los niños bueno vamos a seguir ahora entonces con Julio Mitocayo Bruno bueno ¿qué tal? bueno no sé si decir buenos días buenas tardes este hola bueno yo este realmente no voy a repetir todo lo que han dicho Jorge Coqui Pate bueno saludando a todos los amigos colegas que están por ahí que uno se siente muy acompañado y muy apoyado este también con Elba Martín que han sido también siempre personas que han estado alrededor de este proyecto yo voy a como Julio nos hizo el énfasis de hablar de la canción infantil este y esto se llama Radio Butiá este sobre todo para los compañeros que están al norte este lejos de la cultura guaraní y de de los nombres indígenas de estos lugares este voy a contarles que Elbutiá este nosotros lo 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 explicamos con una leyenda ¿no? este porque todo este proyecto no existiría si antes no hubiera estado el Mosilik este es la raíz y y la inspiración de de todo esto tiene que ver por un lado con estar cantando muchos años por muchos lugares también por estar digamos siempre con la angustia esa de de ir a un lugar y volverse y terminar un show o hacer un taller y la gente preguntar ¿y dónde está la música? ¿dónde está la música? aquello que habían vivido en un momento determinado que que nos nutrió y tiene que ver con esta construcción de la de América Latina que aún tenemos pendiente ¿no? de cómo valorar nuestras culturas de dónde generar y bueno y esto del butiá ¿por qué el butiá? porque el butiá es un alimento que come el papagayo azul ¿y el papagayo azul qué es? es una asociación que tuvimos que crear en el año 2004 para recibir el movimiento de la canción infantil aquí en Uruguay y que dio pie a crear por ejemplo un sello discográfico a generar un espacio que dio pie a muchos artistas y que y a que hoy en Uruguay haya un movimiento de casi 25 30 músicos que se dedican a la canción infantil y el butiá es un era el alimento del papagayo azul con el tiempo descubrimos que había una leyenda amazónica que decía que los papagayos azules andaban por el mundo juntando los sonidos para guardarlos en los altos de las palmeras y ahí dijimos bien este ¿cuál es el fruto de las palmeras? el butiá el corozo el coquito y el corozo el coquito alimenta al papagayo azul que era nuestra figura de la canción infantil y les cuento que el papagayo azul es un animal extinguido en Uruguay y esa canción que dio origen a todo esto hablaba de la extinción y así nos sentíamos en el 2000 que la canción infantil estaba en peligro de extinción en nuestro país este y creo que sobrevivió gracias al mozilic este como se regeneró como se reflotó y ese fruto que es el butiá que es una pequeña semilla nos parecía perfecta como para hacer algo así como una alegoría de lo que es una canción infantil lo que es una canción para las infancias es un fruto con un sabor muy especial intenso es pequeño pero tiene una semilla que es un gran corazón y eso es para nosotros cada canción esperemos que sea una semilla que se planta en el corazón de cada niña de cada niño ¿para qué? para que sean mejores seres humanos y que tiene que ver con todo el espíritu este que estamos convocando de ahí que crear la radio butiá fue producto de un proceso muy largo que fue primero la angustia de dónde está la música dónde la encontramos porque uno va a una escuela y pregunta dónde está la biblioteca y se encuentra fácilmente pero si se va a preguntar dónde está la discoteca se armó un caos una especie de terremoto porque no hay discotecas ¿sí? ni siquiera las autoridades los que están haciendo hoy las políticas públicas de cultura están pensando bueno compremos música para los centros educativos entonces la música quedó en manos de los artistas y de los docentes y por supuesto de los comunicadores ¿sí? hablar de radio para mí es casi un atrevimiento porque uno terminó en esto por la necesidad de juntar la música y generar una especie de espacio que nos convoque y nos nutra así que lo que hoy es Radio Butiá es producto de un proceso largo incluso de 10 años de investigación con las tecnologías con las TICS de generar primero un portal de generar muchas herramientas porque la visualización que tuvimos nosotros era que ya no alcanzaba con los CDs que los CDs ya no iban a dejar de existir y cómo nos comunicábamos a partir de cómo hacíamos para preservar el patrimonio y ponerlo a disposición de las comunidades ya sean comunidades educativas comunidades de las familias y todo lo que implica hoy acceder a un patrimonio que nosotros lo trazamos por poner un punto en lo que es María Elena Walsh por decir algo o sea 50 años para atrás ¿cuánta música se hizo en América Latina pensando en las infancias? ya no hablo de la música de los niños que eso sería otro capítulo riquísimo y complejo estoy simplemente hablando de la canción infantil de autor que Julio muy bien definió ahí como un complejo genérico muy diverso y muy amplio pero que también yo me he ido encontrando la explicación de que ¿por qué América Latina? y esto miren que se los digo después de haberlo investigado y vivirlo ese tal vez es el continente en el mundo que tiene más producción pensado hacia la infancia y tiene que ver con la construcción de nuestro futuro es decir ¿cuál es nuestro modelo de infancia? obviamente la infancia es hoy ya está claro pero ¿por qué depositamos tanto en la infancia? ¿por qué nosotros pensamos creamos y tenemos por supuesto nuestro modelo de infancia? porque depositamos en la cultura en la educación un proyecto de futuro y el proyecto de futuro se transmite en sonoridades en esa maravillosa o esa identidad que tenemos de la fusión de lo indígena de lo afro de lo español del europeo por llamarlo de alguna manera y que nos hace únicos en el mundo únicos absolutamente únicos y de una diversidad que nosotros no tendríamos que ni siquiera explicarla si hubiera justicia en el mundo porque tendría que inundarnos ¿sí? y esa diversidad hoy es un blason que para nosotros es algo así como una necesidad ecológica que también se empieza a abrir hacia otros el tema de género el tema bueno no me voy a poner a hablar de todo lo que implica la palabra diversidad hoy porque sería muy largo pero sí tener un lugar que pueda reflejar esa diversidad desde el punto de vista sonoro entonces crear una plataforma que ahora les voy a contar les voy a mostrar brevemente crear una aplicación porque la necesidad de estar en los celulares no es por un gesto de moda sino porque es un gesto ecológico de tener nuestra propia herramienta y no la que nos traen de afuera los ya saben ustedes todas esas marcas que se nos aparecen por ahí vendiéndonos la exclusividad de la música y hablo de Spotify YouTube y todas las cosas que a ustedes se les ocurran ¿qué pasa si creamos una herramienta latinoamericana? creada con nuestro molde con nuestra necesidad y con nuestro contenido podemos tomar el control nosotros tenemos millones de personas que si juntáramos todos los artistas educadores discos toda la comunicación que hacemos día a día en todos nuestros países tenemos un potencial brutal sin embargo es más cómodo hoy para un músico entregar sus materiales a Spotify y aparecer en las grandes tiendas con el verso de que ahora te conocen en todo el mundo y vas a ser famoso y perdemos nuestra iniciativa perdemos nuestra capacidad de propuesta perdemos nuestra propia impronta ¿si? entonces bien ¿qué pasa si nos ponemos a hacer una aplicación nuestra? es tan difícil obviamente que aparecen los problemas económicos los bloqueos pero lo más importante no es la tecnología es que tenemos la música ¿si? y esa música nos convoca y nos construye y nos construye como adultos y construye también nuestras infancias entonces la radio Butia hoy es un producto cultural que es una plataforma se llama radio ¿por qué? porque no es en realidad una radio así que soy un colado acá estoy estoy de incógnito en realidad este es reivindicar el espíritu de la radio ¿por qué? porque es reivindicar el escuchar el escuchar hoy tenemos graves problemas en los centros de primera infancia supongo que en toda América Latina pero aquí en Uruguay existe que un bebé llega a un centro cuando se empieza a escolarizar y les dicen vamos a escuchar algo y en vez de ponerse a escuchar busco una pantalla para mirar la pantalla y están los papás mostrándole el celular para que se calme entonces el escuchar en sí mismo como construcción de conocimiento y desarrollo desde la neurociencia hasta todo lo que ustedes se imaginen es algo que tenemos que reivindicar como músicos entonces la idea de la radio es bien tenemos material sonoro y eso es lo más importante entonces a partir de ahí creamos nosotros esta plataforma que les voy a mostrar brevemente a ver si podemos entrar ahí voy a compartir mi pantalla a ver si aparece bien voy a estar aquí bien o sea que tenemos la radio es un portal es una aplicación es multimedia que tiene una radio web audios videos y literatura infantil y está programada con canciones y contenidos diversos de los artistas de Mosilic y representa a los integrantes de esta comunidad cómo funciona nosotros trabajamos con un esquema que es muy típico de la cultura independiente uruguaya que es la colaboración tener socios colaboradores aquí en Uruguay se ha construido un movimiento muy importante desde hace mucho tiempo donde no pensamos en depender del estado para desarrollar nuestras herramientas sino depender del público de la gente de la comunidad que nos apoya para poder desarrollar un proyecto cultural ha sido muy difícil los tiempos que corren van hacia el consumo y no hacia el apoyo de los proyectos culturales pero estamos en alianza por ejemplo ustedes van a ver acá creamos una aplicación para el sindicato de las maestras que nos están ayudando y que hoy hay 5.000 maestras que ingresan a nuestra propuesta para trabajar en el aula nuestros principios son muy interesantes siempre han sido y serán los de la canción infantil que propone el Mozilic fundado en 1994 bien nosotros tenemos definida bien claramente nuestra misión y nuestra visión nosotros tenemos esta visión de que la música de calidad forme parte integral de la vida cotidiana de los niños y las niñas ya no solo en el aula ya no solo en el teatro sino que sea parte de un contexto enriquecido donde nuestras sonoridades empiezan a formar parte de su sensibilidad y que genere una identidad arraigada en sus raíces culturales abiertas a lo creativo y al mundo contemporáneo por lo tanto nuestra misión con este portal es impulsar las artes y la música y la canción infantil de calidad en la vida cotidiana y en los sistemas culturales y educativos para que niñas y niñas sean sensibles capaces de expresar sus sentimientos de elaborar sus pensamientos y de defender creativamente sus ideas a partir de eso es que nosotros nos ponemos a trabajar y creamos esta plataforma que primero que nada es una herramienta una herramienta que está creada para que puedan niñas y niños familias educadores y centros educativos de toda América Latina y del mundo acceder a través de las nuevas tecnologías de las TIC a este patrimonio hoy día tenemos 10.000 canciones montadas y bueno después ustedes pueden entrar y ver y también estamos llegando a hospitales a centros culturales y a todo aquel lugar donde esté interesado en promover la cultura de nuestro continente la diversidad sonora es fundamental para nosotros plantearlo como ese complejo genérico donde hay una increíble diversidad de melodías ritmos instrumentos etcétera por supuesto que nuestra idea es trabajar entre la tradición y lo contemporáneo y estar siempre ofreciendo nuevos productos pero también haciendo que los niños y niñas conecten con nuestras tradiciones eso es fundamental dentro de este contexto los derechos culturales de la infancia son fundamentales nosotros no tenemos propaganda no queremos hacer ningún tipo de emisión que no tenga nada que ver con aquello que consideramos que construye a nuestros niños y los respeta en cuanto al acceso de los bienes culturales tenemos por lo tanto una navegación amigable y segura no es aquello que uno entra a ver algo y termina una propaganda llevándote a otro lugar con una paramétrica que uno termina escuchando vaya a saber qué y ese streaming que tenemos básicamente respeta los derechos autorales y de intérprete estamos en un modelo que nosotros a la larga todavía no lo hemos logrado también lo planteamos como un modelo económico que genere beneficios para los artistas o sea básicamente ahí tienen un resumen de lo que es la radio y voy a cerrar un poco por acá lo iba a mostrar pero no me da el tiempo porque se me va volando pero sí dejarles planteado esto de la importancia de tomar conciencia del patrimonio que tenemos de la fuerza que tiene nosotros hoy por ejemplo estamos haciendo alianzas con los futbolistas uruguayos a través de lo que es la Fundación Celeste y en noviembre vamos a lanzar una campaña de que nuestras canciones siguen a través del babi fútbol a distintos lugares estamos trabajando con la cooperativa de vivienda que en Uruguay son muy fuertes y estamos intentando que a través de las cooperativas de vivienda estos materiales también accedan o sea que dentro de lo que es la tecnología y las aplicaciones así como estamos sonorizando salas de esperas en policlínicas es eso generar el contexto enriquecido saltearnos el teatro y el aula que son nuestros lugares naturales que tenemos que estar ahí obviamente pero que esto no sea la excepción que cuando uno escucha determinada canción no sea ah sí porque lo escuché en el teatro o en la clase no 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 que la vida sea esta para nuestros niños porque es lo que merecen y esa es nuestra lucha y nuestro compromiso así que bueno les agradezco espero haber sido claro porque hay tanto para compartir y tantas ganas de expresar que a veces uno se puede marear les mando un beso grande y gracias Julio por dejarme estar aquí entre tanta gente querida ¿sí? ok gracias Julio gracias Julio un panorama rápido pero certero de cómo se abren cantidad de posibilidades a través de medios actuales ¿no? y cuidando a la vez que no derive en cuestiones que todo el tiempo estamos nosotros haciendo es un cuidado muy grande que hay que tener y que Radio Butia lo tiene y es importante que también el señalamiento del de la comunidad como fuente de los de los gente que de los niños y de los adultos sobre todo en este caso para sostener el el proyecto de Radio Butia y poder seguir escuchando a la vez que beneficiar a los artistas independientes muchas gracias ese desafío ese desafío en esa lucha estamos Julio este y por suerte con muy buenos compañeros que ven acá en la pantalla siempre apoyando y también sosteniéndonos porque a veces no es fácil pero ahí vamos y aquí estamos un abrazo grande muy bien pues vamos a escuchar ahora a nuestro conductor de a nuestro amigo y conductor de Arriba Chamaco Martín Corona para dar más tiempo sin más Martín tiene la palabra bueno pues muchas gracias para mí es un gran gusto un honor compartir esta mesa virtual este espacio con gente tan experimentada tan conocida tan maravillosa preparé un textito sobre ese texto voy a ir tirando algunas ideas y hablándoles sobre la Riva Chamaco entonces van a escuchar quizá algunos sonidos de cotidianidad de esta cabina radiofónica casera hacer radio hoy parecería anacrónico a menudo es como entregar cartas de mano saliendo todos los días en bicicleta mientras todos usan plataformas electrónicas mensajes ultra rápidos cortos y cambiantes nos aquí presentes no nos montamos en la lenta bicicleta al ritmo de conocimiento y capacidad algunos como parte de su cargo laboral otros como yo por terquedad o quizá por nostalgia pero todos estamos convencidos de la importancia que tiene hacer un puente entre un pasado que día a día se va desdibujando y el presente que en realidad este presente actual es más como un futuro veloz en el que vivimos todos como sociedad la radio fue el primer medio masivo está cumpliendo 100 años está cumpliendo 100 años la radio y fue el primer medio masivo de comunicación el primer brote de este nuevo mundo que son hoy los medios de comunicación la canción como género musical nace también junto con la radio porque precisamente al aparecer la radio se populariza el formato de 3 a 5 minutos que hoy incluso Facebook adopta como eje de sus contenidos audiovisuales me parece que es quizá porque es lo más cómodo a la atención del público y óptimo para dar un mensaje claro lamentablemente como todos sabemos la instauración del negocio del entretenimiento convirtió a la canción como género en el medio ideal para manipular las emociones de la gente creando así un universo de canciones donde solo se trata un tema de una misma manera con un escaso lenguaje y una nula propuesta la canción de amor sin importar género, música, latitud o ideología toda la canción popularizada por la inversión económica de la industria mainstream trata de lo mismo las relaciones de pareja el amor o la fiesta relacionada con ello un triunfo para el sinsentido y el imperio de la manipulación social pero contrario a lo que puedan proponer las industrias del entretenimiento nuestras infancias no son distintarios de ese juego aunque Disney y las televisoras y las industrias han intentado una y otra vez y cada tanto lo siguen haciendo intentan engatusar a las infancias con canciones melosas y problemas de amor por fortuna nuestros cachorros humanos escapan siempre y se van a jugar a hacer sus versiones a correr a divertirse y de esa manera demuestran que aún existe esperanza para los mundos venideros y aquí entran escuchadores y creadores de formatos y modelos de canción que van mucho más allá de la repetición carteros que siguen fieles a entregar mensajes diversos que pueden usar la pluma fuente o imprimir una conversación de whatsapp para dar su mensaje porque la canción infantil inteligente propositiva y creativa por lo menos hoy no es popular esto no ocurre porque a la niñez no le guste claro que no a las niñas y los niños les encantan esas canciones la causa más bien es muy simple no tiene una inversión económica detrás y el ejemplo más simple es Disney que sin importar el contenido que imponga llega y arrasa con todo solo porque está literal hasta en la ropa interior y estas cartas y estos carteros necesitan llegar más allá del pequeño grupo que los puede escuchar en vivo y en plena pandemia ese pequeño grupo pues se vuelve nada pero como entregar pero 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 como entregar cartas donde la comunicación es vía whatsapp email y estas ventanas virtuales en tiempo real la respuesta más lógica y rápida sería convertir el mensaje de las cartas a los nuevos formatos pero no es tan simple dejo aquí la comparación de cartas y carteros para tomarla al final de la charla hacer radio alternativa para infancias va mucho más allá de programar canciones buscar colaboradores y montar contenidos es una labor de terquedad en mi caso desde hace muchos años he estado haciendo muchos proyectos tanto en Jalapa Veracruz en radios comerciales en radios universitarias y también institucionales y que bueno poco o mucho nunca han sido redituables económicamente incluso el gran problema al que nos enfrentamos a menudo es que cuando estos proyectos van creciendo requiere de una inversión para para que siga creciendo en general prefieren cerrarlo y se niegan rotundamente a dar ese financiamiento por fortuna ya hay nuevos ya hay nuevas maneras de las que vamos a hablar más tarde en muchos casos anteriores claudiqué pero con Arriba Chamaco decidí abrir la plataforma a una manera abierta de compartir los contenidos de modo que con la misma generosidad que los creadores musicales comparten su música hecha casi siempre por fe y necesidad creativa hoy compartimos la producción del programa de Arriba Chamaco con radios con diversas radios de México de Oaxaca Oaxaca Estado y Ciudad de México y Puebla y muchas radios comunitarias y pequeñas y bueno en Hispanoamérica con el querido amigo Julio Brum de Radio Butia y Radio Pidinola de Chile también y hablo en plural porque para que pueda hacerse este programa este proyecto las entrevistas los contenidos mi compañera Letia pues se hace cargo de un montón de cosas que tienen que ver con la productora que es Juglaria y muchos de esos detalles esenciales mientras yo grabo edito envío y promuevo 50 minutos de contenidos de lunes a viernes ahorita ya estructurados como lunes de entrevistas martes de secciones no es cierto martes de no martes de libro miércoles de secciones jueves de voces infantiles de voces de infancias y el viernes temáticos sé que esta labor no es diferente a la de mis compañeras y compañeros de la música quienes ponen todo su conocimiento para compartir con las infancias a lo largo de cientos de entrevistas escucho una y otra vez la misma historia de formas diversas hice este disco para mi hijo este disco se lo hice a mi sobrino empecé a hacer unas canciones para mis alumnos y de ahí todos nos descubrimos trabajando y dedicados para las infancias sin darnos cuenta cada una y cada uno de nosotros trabajamos en lo que esencialmente es la labor de cualquiera especie viva sobrevivir es decir poner nuestros saberes en oídos de los cachorros sí 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 estamos dando esa herencia cultural a las nuevas generaciones sin embargo la industria del entretenimiento ningún sentido pretende abordar esto busca solo ganar más y más dinero en este absurdo sin fin que es el crecimiento económico que da sostén al sistema actual y esta manera de hacer las cosas no podría ser sin una gran capacidad de generosidad pues más allá de amistades empatías gustos y visiones del mundo hay un objetivo mayor poner en manos de los más pequeños la diversidad de canciones músicas y creaciones hecha para ellos hacer radio alternativa para niños es un espacio para compartir puede ser que me guste a mí o no puede ser que esté o no de acuerdo en algunas cosas pero mis prejuicios no deben premiar en la labor de compartir comunicar y poner en juego un mundo nuevo de contenidos diversos en esta realidad lamentablemente cada vez más dominada por Disney ojo me gustan los productos que hace Disney son los mejores porque pueden pagar a los mejores pero el mundo de productos para la infancia es infinitamente más amplio que lo que las industrias mainstream nos ofrecen y a veces nos imponen a menudo el conflicto que hoy nos enfrentamos como creadores alternativos para las infancias es la ausencia de un mercado de consumo para nuestros productos y servicios poquísimas radios tocan nuestras canciones es muy difícil que instituciones y empresas apoyen realmente estos emprendimientos al menos en México el imperio de Televisa destruyó de raíz las industrias creativas ya que durante muchos años fueron ellos quienes decidieron qué cómo y quién debía decirles qué a los niños si bien la internet y todo el nuevo mundo están modificando todo esto es necesario mucho más que buenas intenciones para lograr un círculo sano de creadores productores divulgadores y consumidores mediante el cual las y los músicos escritores divulgadores y por supuesto nuestras infancias tengan libertad de elección el tiempo aquel en que el presupuesto podía pagar proyectos sin fin y una enorme plataforma para la cultura de élite ese tiempo ya se acabó los tiempos cambiaron y este es momento de generar nuevos modelos y formas para seguir llevando contenidos diversos a nuestras infancias porque de no ser así caeremos irremediablemente en el olvido en la pérdida de más del 98% de nuestros saberes una especie de nueva edad media cuyo una especie de nueva edad media cuyo imperio se ha mediado solo por la industria del entretenimiento dominada por dos o tres marcas en este nuevo mundo no podemos seguir aferrados a las mismas prácticas inclusive Televisa la empresa de la que hablaba hace un rato en su papel de espíritu y alma nacional está ya pasando un segundo plano por fortuna de escucharnos de proponer dejar atrás los egos las aspiraciones personales para lograr una comunidad creativa autosostenible y blindada a caprichos de gobiernos y a proyectos nacionales e incluso blindada de las agendas internacionales por ello me atrevo a lanzar unas ideas ahí muy sueltas y quedo abierto a ser invitado a charlas a andar o al menos a que anden por ahí como inquietudes que son necesarias para que la canción infantil pueda seguir rondando y crezca y sobre todo llegue a los más pequeños que se entusiasmen en hacer radio y haya cada vez más jóvenes metidos a hacer todo esto bueno dejar de pensar que hacer un concierto es lo más importante ¿no? es más importante quizá generar industria creativa ¿no? y hacer todo esto mi querida amiga Valentina Barrios habló hace poco de esto en una en una plática también una conferencia buenísima y un texto que vale mucho la pena cobrar vincular también con las secretarías de educación de los diversos países con los proyectos más grandes no solamente en cuanto a la difusión y en cuanto a una cuestión que llegue a pocas personas sino más bien llegar a las aulas que es donde hasta hace poquito estaban los niños y en este caso pues llegar a las salas virtuales que es tan importante en este momento ¿no? los maestros que están en este momento mirándonos y buscando elementos y herramientas bueno pues que se acerquen a estas radios que se acerquen a esta gente que está promoviendo tanta música porque esa música en esa música están muchos de los contenidos y muchas de las ideas que pueden poner en marcha cotidianamente escuchar a las infancias por supuesto hacer una tradición de escucha cotidiana más allá de los modelos de mandar saludos y peticiones de canciones que es un poco lo que Coqui y otros han estado platicando por aquí muy bien creación de radios especializadas como Radio Butia Radio Pirinola que importantes estos proyectos más incluyentes ¿no? incluso puedo destacar la producción de Pacapaca en Argentina que me parece un modelo bien interesante de creación de contenidos y sobre todo de poner a los creadores dentro de este contexto a los protagonistas del trabajo para infancias de cada país evitar lo más posible centralismos ver un poco más allá de las fronteras de las grandes capitales y tratar de ver toda la producción que se hace en el país no es sencillo y a veces tiene que ver con nuestra percepción de las cosas y con una tradición de pensar que solamente es importante una parte y no es cierto se nutre y nos nutrimos siempre de toda esa maravilla ¿no? crear más festivales nacionales internacionales ahorita estos formatos maravillosos nos permiten visibilizar no me gusta esa palabra nos permiten mostrar muchas cosas de muchos lugares mediante formatos muy sencillos y económicamente muy viables muy fáciles y muy prácticos yo sé que no nos encanta a mí no me encanta que los niños estén pegados a las pantallas pero bueno es una herramienta ¿no? es una herramienta me acuerdo mucho ahorita del FestiKids en casa en Argentina que fue un exitazo y me parece un modelo digno de mencionar y necesario de replicar en muchos lugares de nuestra hermosa Latinoamérica nuestra diversa Latinoamérica muy bien y también bueno que estas plataformas nos permitan seguir compartiendo contenidos como es el caso de la posibilidad que tengo muy amablemente por parte de Julio Broom de compartir mi contenido con él lo mismo que con Radio Pirinola y empezar a hacer esta interacción más grande porque creo que en nuestras pequeñas o grandes comunidades llegamos a un sector muy determinado sin embargo si ese sector se va ampliando con todas las personas que gustan de este estilo de estas maneras de comunicarnos con las infancias en todo Hispanoamérica pues va a ser mucho más interesante ¿no? muy bien bien otro de los desafíos al que me he enfrentado con el programa es que el programa fue pensado de 7 a 8 de la mañana como una manera de de 7 a 8 de la mañana como una manera de acompañar a los niños de acompañar a los niños a la escuela y ahorita que los niños no están yendo a la escuela entonces ¿dónde está mi público? devuélvanme a mi público bueno pues entonces bueno desde hace un año pagamos un este pagamos una un espacio de streaming y ahí estamos ¿no? en el por ahí debe aparecer si son tan amables en este la dirección de donde pueden escuchar de lunes a viernes 50 minutos nuevos todos los días de arriba a chamar cierro mi texto ¿seremos capaces los promotores y creadores de encontrar esos caminos para convertir nuestro oficio de cartero en uno de entregas rápidas eficientes y congruentes a las nuevas realidades? yo creo que sí pero debemos dejar de pensar que existe un sitio al cual llegar que con inversión económica se acabará el problema la hubo durante muchos años y solo sirvió para llevar las cosas en calma necesitamos reaprender nuestro oficio no solo en la creación de productos sino también en los modos y modelos como se los haremos llegar a las nuevas infancias hoy la canción para infancias es uno de los más poderosos modelos de dar mensajes uno de los más poderosos modelos para dar mensajes nuestras hijas y hijos están saturados de pantallas de productos chatarra de servicios absurdos necesitan cantos juegos palabras para ellos no desestimemos nuestro poder y avancemos con el mundo al encuentro de los formatos y las maneras que nos harán seguir compartiendo en la diversidad la empatía y el cariño por la humanidad gracias muchas gracias martín de verdad por tu participación por tu tus ideas y tu claridad para describir digamos un mecanismo de funcionamiento que a veces vemos por partes y que es un conjunto de de elementos que al funcionar simultáneamente y y desde el poder económico y y otros poderes también este nos nos dejan una situación eh eh desventajosa a la que hay que dar respuesta no se trata solamente de ver creo que de tus palabras se puede retomar no se trata solamente de ver qué hacen con nosotros los poderes sino qué hacemos nosotros con lo que quieren hacer de nosotros verdad o sea qué respuestas se pueden dar como comunidad yo ya no pensaría en en la sociedad así como un conjunto sino como comunidad este salirse un poco del ámbito de la familia que siempre es vista como una unidad básica y si tiene una importancia innegable pero creo que es muy importante la comunidad para poder sostener proyectos como todos los que ustedes están exponiendo y bueno pues eso es mucho mucho para hacer mucho para seguir reflexionando muchas gracias Martín Elba querida Elba Rodríguez desde Morelia que queremos escuchar Elba por favor muchas gracias Julio gracias pues al museo de ferrocarriles nacionales que nos hizo favor de invitarnos de ferrocarriles mexicanos gracias bueno estoy encantada escuchando a mis queridas y queridos colegas y compañeras compañeros de música y también bueno viendo que nos están saludando que mi querida Brenda Cervantes Alebrija Félix Bailón bueno toda la gente que se está comunicando yo la verdad fui muy afortunada en mi niñez crecí en una familia de muy bajos recursos económicos un padre y una madre sin formación académica ni nada de esto pero que nos ponían radio nos sentaban alrededor de una mesita a mis hermanas y hermanos y nos ponían a cri cri entonces era un mundo maravilloso porque además contaban los cuentos además de las canciones y fue como descubrir la magia de la vida además de esa mirada infantil que nos hace descubrir la magia de la existencia de lo que es verdaderamente esencial lo que es vital para existir pues el ver el movimiento los sonidos los colores las nubes que pasan de ser un ratón a un monstruo a un castillo tirados de panza así arriba en el pasto del llano donde vivíamos y poder platicar acerca de lo que escuchábamos de esta manera pues en mi familia hermanos hermanas nos fuimos dedicando mucho al campo del arte y José Luis mi hermano que es justo quien me forma en muchos campos quien afortunadamente está saliendo de la gravedad del coronavirus en estos momentos se puso muy mal creemos que ya no nos vivía pero ahí va ahí va yo creo que el arte lo está ayudando él tiene 42 años con su programa de radio no infantil pero lo lleva a muchos países viaja de un lado a otro con sus recursos y recursos de amigos porque México es un país en donde nos dan la oportunidad de hacer un programa de radio si los medios el Estado nos dan chance pues de entrar a hacer algo y así así fue para mí en 1992 comienzo con mi programa de cuento con todos porque me dieron chance ¿no? de entrar y dejar una hora y media cada sábado pero pues yo comencé en radio mucho antes en 1979 ya estaba con radio Nicolaita de la universidad pero haciendo otro tipo de cosas no nada infantil pero ya en 1992 arranco con el programa infantil ya había yo ya me había dado ese vuelco a mi quehacer este musical para dedicarme en 1985 hace 35 años a la niñez fue cuando yo fue cuando yo dije ya es momento ¿no? yo ya era madre ya tenía un hijo tres hijas y me di cuenta que en México todavía había muy poca gente haciendo música para la infancia entonces me atrevo ya componía desde muy niña otro tipo de cosas pero había empezado a componer una vez que fui mamá y me atrevo y empiezo ¿no? y empiezo me voy involucrando más en todo lo que tenga que ver con la infancia y descubro que esta edición es pentagrama que me encantó que haya escogido mi música porque no es fácil ¿no? además no es fácil que nuestra música para la infancia no sean cosas ramplonas ya hay mucha gente haciendo música muy buena y en radio como he escuchado de varias de varios de ustedes como no se trata de hacer un programa de peticiones nada más donde estén hablando y digan ponme tal canción o ponme aquello ¿no? incluso tengo una sobrina que muchos años después también comenzó a hacer su programa infantil y me decía me no hago mucho cuando me piden lo comercial no lo mercantilista no te enojes diles no lo tengo pero te la cambio por ¿sí? y entonces así vamos llevando a nuestras niñas y niños también a que tengan otro gusto musical otro gusto literario porque dedicarnos a la infancia es dedicar nuestra vida a nuestra propia formación al estar leyendo al estar escuchando música estar platicando con más gente aprendiendo siempre de más estar con este no compromiso sino placer de la vida ¿sí? porque es un placer yo creo que quienes tenemos la oportunidad de tener un libro en la mano de irnos siendo autores de estar escuchando más músicos pues es un privilegio que tenemos y que podemos realmente disfrutar y hacer de este ratito de existencia este efímero momentito que la vida actual nos está mostrando más que nunca este hacer algo habitable y qué mejor que evitarlo con niñas y niños ¿no? que son quienes finalmente nos van llevando hacia este redescubrimiento de la vida ¿sí? ¿cómo canta un grillo? ¿cómo canta un gallo? ¿cómo canta una rana? ¿sí? ¿cómo podemos movernos con el cuidado de no pisar una hormiga? con el poder salvarle la vida a una mosca porque toda vida es valiosa ¿no? el darnos cuenta que en la niñez muy difícilmente la crueldad se aprende pero muy difícilmente se nace con ella normalmente la niña el niño está queriendo que haya que todos esos bichitos que están ahí alrededor pues poderlos observar antes de hacerles daño y radio a mí me gustó mucho el poderlo hacer a través de la radio inclusora del estado porque la traían normalmente en transportes públicos ¿no? yo me subía a cualquier transporte hablaba con alguien y me decía ¡ah! usted es la de radio ¿verdad? ¿sí? gente que reconocía simplemente por la voz o alguien que me paraba y me decía oye tú eres Elba Rodríguez porque mi bebé no te quita la vista de encima y te escuchamos todos los sábados la voz siempre será reconocible la imagen es un poquito más difícil yo hice televisión también varios años me fui a Quintana Roo con Virgilio Caballero a hacer un programa infantil también pero pero no tiene este encanto de la radio no tiene esta magia no tiene este poder imaginarnos como me pasó después de muchos años con la tremenda corte que me llevé una gran decepción de ver que los personajes no tenían nada que ver con lo que yo me imaginaba que eran ellos ¿no? Nana Nina y este Tres Patines pues no no era lo que yo imaginaba pero en radio era maravilloso de esta manera al comenzar a trabajar y decir si lo hago si lo hago hubo un tiempo en que recuerdo que me dijeron te vamos a poder pagar Elba pero necesitamos que nos hagas además un programa todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana y así estuve trabajando varios veces hasta que vi que me iba a ser real y dije no ya no puedo más tenía más cosas que hacer hijos que cuidar y todo y me dediqué solo a mi programa de los sábados ¿no? me encanta esto que escuché ahorita de julio de cómo se organizan ustedes allá yo recuerdo mucho cuando empecé a encontrar música de ustedes ¿no? que ya podía poner que les podía hablar de lo que era la música en Colombia con nueva cultura ¿no? de lo que era la música en Argentina en Uruguay en Venezuela en Nicaragua y que fue de verdad así como como riquísimo poderles hablar de un tema poderles hablar de las características de la gallina y del gallo y ponerles canciones en torno a eso ¿no? poderles hablar de 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 por ejemplo de Coqui de Coqui Duto y poderles poner su música ¿no? toda la que yo tenía o de Julio Bruni poderle poner a la música de Jorge que ya conocí después y que pude poner también varias cosas entonces eso ha sido realmente maravilloso yo creo que hacer radio ha sido ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida ¿no? llegó un momento en que en 2018 ya no pude seguir también por cuestiones económicas había que tomar taxi había que moverme de una hora para otro sí se veía ya en muchos países porque ya estaba internet también además que se escuchaba y tuve que decir no más en estos momentos sí no puedo más y este y a nadie le importó ¿no? porque porque finalmente este digo a nadie del sistema de estos sistemas estatales pues es así como que bueno pues pongo a alguien alguien que haga alguna cosa es como cuando yo canto con la Secretaría de Educación que me ha tocado que me dicen esto el secretario te está pidiendo digo el secretario no me conoce perdón no me quieran entrampar ¿no? y que me presenta dice y aquí usted viene aquí sí aquí la señora va a tratar de hacer algo para ustedes les dicen a las guías a los niños no voy a tratar de hacer nada vengo a cantar y a jugar a que juguemos ¿no? porque de eso se trata de involucrar de que las niñas y los niños vayan mostrándonos también lo que hacen yo durante más de 25 años fui escuchando como tocaban empezaban a tocar el piano la flauta y hay quienes me escriben estoy en Israel ya me recibí estoy haciendo doctorado ¿no? comencé contigo en radio y que es el irnos contagiando ¿cómo contagiar con el bien a los demás? ¿cómo poder ser ese elemento de armonía ese elemento de amor de amor inconmensurable no el amor que nos decía Martín ¿no? que han manejado en las canciones del amor romántico de pareja cuando el amor es algo tan sonoro tan grande que va habitando la vida y que nos hace de verdad sentirnos agradecidas agradecidos de haber podido llegar al campo del arte y que en el campo del arte en nuestra composición no es porque yo voy a mostrar lo que yo hago a mí no me interesaba a mí se me olvida soy mi mala promotora mía ¿no? muchos programas no una sola canción mía porque prefería poner a otras personas a que fueran conociendo a mucha gente más a que supieran este pues lo que es un candombe lo que es una chacarera lo que es una cumbia pero una cumbia colombiana ¿no? no lo que nos traen acá en México sino lo que es en otros países este un joropo ¿no? como como este y les diciendo aquí está la música el sistema nacional de creadores en México pide premios para que podamos acceder a él no nos dan premios en el campo de lo infantil en todo México no hay premio al que hacer infantil hay muchas cosas que no podemos acceder para seguir llevando más ¿no? porque yo digo híjole son de todo el país sería maravilloso ¿no? por mencionar algo pero no se puede acceder entonces hacemos lo que podemos y hacemos todo lo que está en nuestras manos y repito también con la influencia de ustedes ¿no? con saber que si por ejemplo Koki se animó a hacer canción para dormir a los bebés bueno pues yo hace mucho tiempo tengo el proyecto pero he tenido que irlo relegando porque hay otras cosas que estoy componiendo este tiempo de pandemia creo que de alguna manera si nos vamos hacia lo positivo del encierro es que podemos revisar en mi caso yo estoy revisando la música de todos de todos los compañeros y compañeras que tengo tengo una una gran 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 colección y estar viendo qué es lo que se lo que se está haciendo en estos otros países pero que están haciendo en México también mis compañeras y compañeros porque yo escucho por ejemplo a Lebrija cantar en Náhuatl ¿no? por ejemplo o a Brenda Cervantes haciendo jazz o escucho este bueno pues si los Patita de Perro y otras personas más que están haciendo rock and roll desde hace mucho hacen blues hacen cosas que ahora estamos en mi caso personal trabajé mucho hasta antes de la pandemia para que las niñas y los niños compongan y que digan qué género una vez que yo les muestro los géneros ¿cuál quieren componer? no pues que me gustó muchísimo este el candombe ahora vamos a escuchar mucho candombe porque solo así vamos a poder componer y están componiendo están haciendo cosas que yo estoy segura que van a seguirnos maravillando porque en mi caso personal 35 años de que hacer en este sentido de la infancia ya es casi para irme haciendo un lado ya vienen nuevas generaciones hay que darles esa oportunidad no voy a dejar de componer por supuesto sigo haciéndolo pero pero queden queden más más este con con estas ganas que seguramente nos surgió mucha gente de escuchar radio desde la niñez que nos maravilló en el caso de muchos Marielena Walsh que me siguen encantando Teresita Fernández esta gente cri cri que nos cautivó y nos sigue cautivando y que ojalá más niñas y niños llegue un momento en que digan ah yo también quiero seguir componiendo o quiero empezar a componer y vayan formándose en este campo porque creo que hace mucha falta que dediquemos el tiempo a la infancia en ese momento determinante para que se nos forme o se nos deforme el gusto por la vida con todo lo que incluye la vida mejor que lo formemos que mejor que seamos partícipes de esto aunque no tengamos esa fama que mucha gente dice si eres famosa uy sí en mi casa me hablan de tú pero no no me atienden así pues con la fama de mi hermoso pero pero estamos con todo el cariño muchísimas gracias de nuevo por la invitación gracias a ustedes aprendí mucho esta mañana y pues aquí seguimos gracias muy bien Elba muchas gracias interesante todos todo lo que se abre a partir de de la participación de todos y especialmente al final la tuya en el sentido de bueno de todo lo que dijiste y conociendo tus canciones conociéndolas bastante ya que tenemos ahora acaba de ocurrir el ciclo el segundo ciclo de audiciones guiadas de canciones para la infancia de méxico y Elba estuvo como como ponente allí y escuchamos sus canciones con ella que es un trabajo de documentación y un testimonio que han dado este varios de los compañeros cantautores que ya estuvieron son de la ciudad Gabriel San Vicente estuvo Bandula luego Elba y quedan todavía que van a ser virtuales quedan todavía Juan Moneda Juan Morales de monedita de oro de Puebla Luis Delgadillo y los Keliguanes y cierra este ciclo Quizia Valls entonces tenemos mucho mucho por delante en relación a la canción pero respecto a todo lo que se ha dicho aquí digamos que las experiencias son variadas son todas intensas todas muy entusiastas y a la vez diferentes ¿no? La participación de los niños en los programas de distintas maneras ¿cómo quedan estas canciones? ¿cómo se proponen estas canciones? Digo yo sé que los programas no son solo de canciones pero esto es en lo que quiero hacer hincapié en esta mesa que es lo que nos nuclea esta vez las canciones para la infancia una cosa muy 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 importante me parece a mí no porque yo lo diga sino porque lo dicen todos a los que las personas que yo les he preguntado es la importancia que tienen las canciones para niños para la infancia para los adultos el referente de su propia infancia hay que considerar que en los conciertos siempre la cantidad de gente que vemos hay y los niños se maravillan de ver cómo sus padres de pronto se sueltan y juegan y bailan y cantan y cosa que no ocurre en otras ocasiones ante situaciones que podrían ser graciosas o chistosas o juguetonas pero la canción despierta no solamente por las que conocen de su propia infancia y que se vuelven a estar presentes sino por otras nuevas que van conociendo que van aceptando que van entendiendo y entonces bueno la radio y los programas de radio creo que contribuyen a que los niños tengan este a su disposición digo a su disposición también entre comillas niños no están solos para elegir para elegir entrar a internet o no los padres los autorizan o los autorizan a ciertas horas o sea hay una participación del mundo adulto en todo esto que es innegable los niños se tendrán que empoderar pero todavía no están empoderados este y creo que hay que contribuir y todo estas discusiones y estas propuestas que se ponen una al lado de la otra hoy nos dicen nos dan matices de cada desde diferentes ámbulos entonces yo le quiero agradecer mucho la participación de todos ustedes realmente muy muy rica la la participación de todos y nada que ojalá volvamos a encontrarnos y que nos encontremos presencialmente también en verdad que eso es muy importante bueno pues aquí este te cedo la palabra rosa por favor pues muchas gracias aquí en el estudio pura gozadera con estas experiencias maravillosas gracias fue un regalo verdaderamente escucharlos que pudieran compartirnos el trabajo maravilloso que están haciendo de verdad increíble y bueno pues no lo digo yo lo dicen también el chat de nuestra transmisión está saturadísimo tuvimos muchísimas muchísimas felicitaciones comentarios de Argentina Colombia Puerto Rico Brasil Uruguay México por supuesto voy a comentar algunos de manera muy rápida solamente los nombres Ligia Miel Brenda Cervantes Nelly Lebrón que vamos a tenerla también más tarde Horacio Borda Radio Pirinola Alice Benvenuti Pedro Sandoval Ceci Ramírez Gabriel 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 también Viviana Benineke Benineke bueno en fin son muchísimos muchísimos Brenda Cervantes nuevamente Pedro Sandoval de Cerelepe también nos escribieron Vivian Ramírez Benineke en fin no sé si quieras leer algunos otros saludos y bueno la pregunta básica que recibimos y que bueno es el interés de varios es que puedan por favor compartirnos los contactos los vínculos en donde se pueden consultar todos los materiales de los que nos han hablado adelante Julio y esos esos vínculos o sea las direcciones de todos ustedes van a aparecer aquí en el chat vamos a ponerlas para que las puedan consultar porque esto se puede volver a ver en un ratito o volver a revisar otra vez entonces van a quedar las direcciones de todos ustedes en pues en el chat para que las pueda consultar todo mundo allí quiero también estoy leyendo acá los saludos de Ligia de Morelos de Ligia Marco Aurelio de la Patagonia Pepe Frank desde Morelos también muchas gracias por los saludos Brenda Cervantes ya la había mencionado quien más quien más hay muchísimas es que fueron muchas al principio también entonces este de Gabriel Gabriel San Vicente de 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 bueno de muchos amigos acá que están se mezclan y muchas contestaciones que dieron ustedes también mientras iban leyendo el chat entonces pues Elba Elba no Rosa Rosa María si tú no tienes ninguna otra cosa más que decir podemos dar por terminada la sesión este te cedo la palabra nuevamente bueno pues solamente agradecerles que hayan estado compartiendo con nosotros nuevamente y esperarlos en un ratito a las 5 viene la segunda parte de esta maravillosa mesa entonces sigan con las transmisiones de este cuarto encuentro de productores de radio para las infancias de América Latina y el Caribe muchas gracias y buena tarde cuarto encuentro de productores de radio para las infancias en América Latina y el Caribe se abordarán los siguientes ejes temáticos la función social de radio colaboración ciudadanía y resistencia educación cultura y creatividad del 7 al 29 de agosto conoce los nuevos formatos y modelos de la radio para las infancias informes museoferrocarrilesmexicanos.gov.mx Secretaría de Cultura del Gobierno de México Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos